Bueno, lo anunciamos, Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y también presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. Bienvenido, Álvaro. Buenos días, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La primera interrogante es, acaba de decir Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro, es para no creerlo, él se enteró el viernes en la tarde que el lunes empezaba el pico y placa que iba a afectar, entre otros, a su distrito. Sí, sí, y en efecto, es lo que yo vengo exigiendo desde el mes de febrero. Jorge Muñoz es el líder de toda Lima, no somos islas, lamentablemente seguimos con esa escuela clásica, tradicional, de que se hace lo que el alcalde quiere, piensa, considera, pero la toma de decisiones ahora de cara al bicentenario tiene que surgir de un proceso deliberativo, de debate, de reflexión, consenso, propositivo. Yo y mis amigos, colegas de la mancomunidad de Lima Este, nos enteramos el día miércoles de este plan que iban a ponerlo en la agenda el día viernes pasado, sobre pico y placa, a raíz que me abordaron varios medios de prensa. Pero el primer día de aplicación, ¿qué tal en La Molina? Mira, nosotros estamos de acuerdo que haya un sistema extraordinario de gestión vial para poder enfrentar la mayor afluencia respecto a los panamericanos. Pero también el alcalde Muñoz tiene que entender que la comunicación y la coordinación para efectos de una planificación sobre la base de una integralidad es fundamental. Medir, hacer una medición, tener datos sobre la base de un hecho atípico, como es lo que ocurre ahora en La Molina, que soporta el 21.3% de la carga de prestación educativa, ya sea colegios privados, colegios públicos, 130 colegios tenemos en el distrito, sobre el 78% se encuentran en vacaciones. Por eso que no es medible en esta situación atípica. Pero no obstante, nosotros queremos contribuir. Ya está lo que estamos solicitando desde que haya un stand-by, después de los panamericanos, sentarnos las mancomunidades que nuestros técnicos y que los alcaldes puedan expresar cuáles son las particularidades, por ejemplo, de San Isidro. Lo que yo vengo declarando hace unos días es que San Isidro, por ejemplo, que no había colectivos, ahora hay colectivos. ¿Por qué? Porque lo que estás empujando es que el flujo vehicular vaya a las zonas o a las vías alianas. ¿Eso pasó en Molina? ¿Se pudo evaluar si eso pasó ayer en Molina? No. Porque lo de San Isidro es concreto. Lo que dice el alcalde es que hay un 25% de sobrecarga en vías adyacentes a las vías que están, por supuesto, por las vías de uso. En Molina, nuevamente, nosotros nos encontramos en una temporada atípica, dos veces al año, en donde el 78% coinciden en las vacaciones. Universidades, colegios, institutos, 151 centros educativos en el distrito. Pero tenemos una grave alerta. En el caso que este plan piloto se aplique con normalidad posterior a Lima 2019, ahí sí vamos a sufrir. ¿Y por qué? Solamente tenemos dos ejes viales, que es la Jaé-Praud y el Cerro Sentinela. El Cerro Sentinela ya colapsó hace siete años. Hace siete años. O sea, la vía alterna sería el Cerro Sentinela, porque la separadora industrial no tiene continuación hacia San Luis, que era un deber, un cumplimiento. Pero eso te lleva al hecho de que no se hayan realizado montones de obras que hace rato se debieron hacer y eso te lleva a un problema. Pero es fácil de atacar. Por ejemplo, nosotros sí, desde La Molina, estamos, que si bien es cierto, tenemos competencias limitadas, ojo, estamos atacando frontalmente, mediante políticas distritales, el tema del transporte y la movilidad sostenible. Tres cosas. Nosotros hemos podido reconvertir a los colectivos. Ahora son molitaxis. Nos están reconociendo organizaciones mundiales respecto a un propio sistema de transporte público local. Entendemos que también hay zonas particulares, residenciales, en distintos distritos que tienen una peculiaridad, que no hay rutas de transporte porque son zonas residenciales. Y ante esa falta de oferta, ¿cómo cubres? Los colectivos han estado entrando. Y la delincuencia se mimetizaba ahí. Tenemos una zona que es un plan piloto, que es la planice, ya no hay ningún robo de casas, porque hemos ingresado con dos temas. El molimóvil, que son buses que transportan básica y fundamentalmente al 91% de los colaboradores de toda esta zona, que son 10.000 personas semanales, y además hemos reconvertido a los colectivos. ¿Y esto ha facilitado para qué? Para que nosotros conjuntamente con el concesionario del Corredor Rojo, Alin Group, lideremos y gestionemos a nivel de pro transporte. Hace dos meses, la nueva línea 204, que ayer recién la han puesto en práctica, que debió estar en práctica hace dos semanas. Esto es de Musa hacia San Isidro. Mayor eficiencia del transporte público masivo, combatimos la informalidad y le damos alternativas al vecino para que pueda aplicar pico y placa. Por supuesto, sin duda. Ahora, mañana es el plazo que ha puesto el alcalde de Lima. Mañana informa sobre las conversaciones con las dos concesionarias, el tema peajes. ¿Cuál es la expectativa de AMPE sobre este tema? ¿Qué es lo que esperan para mañana? Nosotros como AMPE ya nos hemos reunido tanto con las mancomunidades de Lima Sur y Lima Norte. Mañana hay una reunión. Mañana tenemos una conferencia de prensa a las 4 en el Loter Bolívar, en el sentido de dar nuestra posición, pero también entendemos que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, también tiene unas noticias al respecto, pero nuestra posición es la siguiente. Que es que el Consejo Metropolitano de Lima declare de interés público la nulidad de ambas concesiones. Líneas amarillas y rutas. Y además, consecuentemente, declare la suspensión. Pero esto no es un tema aislado. En Ecuador y en Colombia así han actuado desde el 2017. O sea, siendo categóricos. Lo que falta en la toma de decisiones es ser categórico. No hay que tener miedo a los arbitrajes. ¿Por qué? Porque además la consecuencia de esa declaratoria pública de desnulidad con su consecuente suspensión de los peajes, también viene de la mano para que se le ordene o autorice al procurador que inicie los arbitrajes respecto a daños y perjuicios, como lo ha hecho también Ecuador y Colombia. Lo único de avance que ha dado el alcalde es que estaría planteando el tema de bajar a 4.40 el tema de peaje. No ha dicho, por ejemplo, menos casetas, simplemente 4.40. Es totalmente insuficiente en la perspectiva amplia. Es un paliativo porque de ahí es un tema... A ver, nosotros consideramos que sí es un paliativo porque no estamos adelgando la causa, lo medular, y lo medular fueron los actos preparatorios. Si los actos preparatorios ya de por sí están viciados, entonces también los alcaldes estamos facultados para constituirnos como parte civil en esas investigaciones fiscales, para también en esas investigaciones fiscales pedir también la suspensión y la posterior nulidad de esas concesiones. Por ejemplo, distrito de La Molina, tenemos dos peajes sin sentido en cuatro cuadras. Sí. Y tenemos un remedio de eje vial que es la separadora industrial que debió ser una inversión, ¿no?, de la concesionaria para aliviarnos el tráfico y continuar hacia San Luis. Hay tantas cosas viciadas que hay que actuar con contundencia. ¿Qué pasa a nosotros que venimos todos los días por Alipio Ponce que ha sido parte de las obras de esta concesión y que es una vergüenza, ¿no?, ¿cierto?, el ingreso de la autopista. El misterio de transportes te ha dicho que el costo de mantenimiento de un kilómetro son 56 veces menor a lo que está en los convenios. Por ejemplo, líneas amarillas que se obligó contractualmente hacer una obra vial de dos kilómetros, hechos de 1.6. ¿Acaso vamos a tener miedo de irnos a un arbitraje internacional? Ellos no tienen legitimidad para obrar. Ellos tendrían que temernos, ¿no?, ¿cierto? Ahora, lo que está claro es que acá ha habido una especie de conspiración contra el interés público, ¿no?, ¿cierto?, porque tenías una empresa como Emape que funcionaba, que era eficiente, que por supuesto, como todo, era perfectible, que le daba recursos a la municipalidad para hacer obras porque prácticamente todas las obras de Lima en las últimas décadas se han hecho con los fondos de Emape? En los últimos años, por ejemplo, en la época de Alberto Andrade, pues Emape tuvo una presencia vital, fundamental, para efecto de poder diagramar todo tipo de soluciones viales interesantes, pero lamentablemente hasta ahora tenemos obras que no se hacen, obras que no se terminan de entregar. Por ejemplo, la obra de la avenida Malásquez, que es la que va a cruzar hacia Lurín, y así nos vienen con el cuento y con el cuento. Y ahora también hace tres semanas, bueno, hace tres meses que nos dicen que ya hay 109 millones y hasta ahora que no... Pero no sé si el tema sea solamente el asunto de Emape, porque ¿de qué estamos hablando? Supuestamente, si es que vemos el escenario post-anulación de contrato o lo que fuere, Emape administrando la misma cantidad de casetas y cobrando quizá un poquito menos, no sé cuál sería el beneficio para la gente. Sí, y hay un tema ahí... ¿Esa es su posición? ¿Esa debería ser? Es decir, anulamos contrato, suspendemos, le decimos hasta aquí no más Vinci, hasta aquí no más Brofils, ok, a partir del día siguiente, un mes, dos meses, como fuera, para hacer el tema de la transferencia, agarre el Emape sobre lo que hay, o tendríamos que ver algún tipo, qué sé yo, de reingeniería para ver, no solo menos costos, sino menos casetas, proyectar bastante menos de lo que se han proyectado ambiciosamente, feliciamente los que han hecho estos contratos de concesión para favorecer al vecino. Acá hay un grupo de especialistas que están trabajando y que ya tienen un producto elaborado al 100%, que se va a entregar ni bien el Consejo Metropolitano tenga a bien declarar la anulidad de estas dos concesiones. De hecho, justamente, acá hay que generar una reingeniería, pero sobre la base de la inmediatez, pero la efectividad. O sea, es fácil de advertir, mediante fórmulas aritméticas, geométricas, también, porque eso es lo que ha ido ocurriendo, de que el precio es mucho menor, y que las proyecciones, y que los mantenimientos, y que la obra se tienen que hacer sí o sí, pero con indicadores de seguimiento, para que el público, para que el limeño, vea que sus autoridades tienen victorias pequeñas que están recobrando la confianza. ¿Cree que Muñoz va a hacer eso? ¿Cómo ve al alcalde? Mira, mira, ayer, por ejemplo, y yo, mira, así como critico propositivamente, también saludo este esfuerzo de querer darle a la ciudadanía limeña estos momentos de revitalidad en cuanto a confianza. Ayer he escuchado de un medio de prensa que dice que no le va a temblar la mano, más o menos, en el sentido de que declare la anulidad. Qué bien, en serio, porque yo creo que está entendiendo de que hay que atacar lo medular. Ecuador y Colombia, repito, actuaron de manera contundente, legal, no tuvieron miedo a los arbitrajes internacionales, tanto más que su defensa internacional está diciendo que esas empresas no tienen legitimidad para obrar porque toda vez que los actos preparatorios nacieron de la corrupción. Sí, por supuesto, muy bien, claro, ojalá que lo entiendas. Y hay un punto también en cuanto a pico y placa también, que me está olvidando, que también lo he declarado. La propuesta que tenemos es la siguiente, y quiero unos dos minutitos. La educación es fuente transformadora, pero no tenemos educación vial, no hay una identidad vial. Lo que venimos haciendo desde la Molina es una ordenanza, ¿para qué? Para fomentar e incentivar el autocompartido, el carpooling. Hay empresas que se han dedicado comercialmente a esto y no hay regulación hasta ahora. Ok, regulémoslos desde los distritos y más aún desde la metropolitana. ¿Qué pasa si Jorge Muñoz ahora en pocos días convoca y sacamos una gran ordenanza metropolitana en el sentido de incentivar el autocompartido? ¿Y esto qué significa? Darle también un plan de beneficios y un plan de incentivos para que el ciudadano opte por rodearse de una comunidad cercana a donde vive y que se desplace hacia su centro de trabajo y opte por esta compartición de auto, pero teniendo beneficios. Por ejemplo, descuentos en cuanto a productos, servicios, descuento o rebaja respecto a los arbitrios. Hay que incentivar esto. Nosotros en pocos días, en 11, 12 días, vamos a tener el primer aplicativo de servicio compartido distrital en La Molina para darle esa posibilidad que la comunidad se pueda reunir y podamos construir una nueva cultura vial. Es decir, viajo... Yo lo vi en San Francisco y Sausalito, que era una cosa impresionante. Es decir, gente que entraba en esta... Yo viajo a San Isidro. ¿Cuántos somos cinco? ¿Quién quiere ir? Vamos, y compartimos una comunidad. Pero el municipio es el que te garantiza esa confiabilidad y esa seguridad porque son vecinos del distrito. Y ahí sí van compartiendo. Y así generamos una corriente de movilidad sostenible y así podemos convivir, tal vez, con un pico y placa. Correcto. Ahora, sin embargo, la gran pelea es hacer que funcione... Bueno, primero que exista y luego que funcione un sistema integrado de transporte. Es decir, que le demos finalmente viabilidad al tema de los corredores, al tema que son las troncales, al tema de los alimentadores que van hacia distritos para poder captar gente, que el metropolitano termine su trayecto realmente en la dimensión completa que se ha diseñado, que se puedan hacer las dos o tres rutas del Metro de Lima. Digamos, esa debería ser la tarea principal y primordial de los alcaldes de Lima. O sea, bueno, de todos. De todos, de todos, de los alcaldes de Lima. Esto ha generado debate, crítica, debió ser anterior, pero ok, ya estamos en este momento. Pero también hay que entender que Pro Transporte, el año 2014, hizo un estudio técnico con proyección a que en 2018 teníamos que tener 5.000 unidades para servicios del metropolitano, rutas de integración, resnas, corredores. Tenemos 826, ahora creo que van a entrar 60 más. Entonces, la oferta y la demanda, hay un desfase. Pero el gran reto está de que la ATU, la Autoridad de Transporte Única, de una vez no solamente se forme su directorio, sino que ya se deleguen todas las facultades y que comience a ejecutar sobre la marcha. Porque esto, Álvaro, yo creo que para... Y eso lo compartimos todos los que sufrimos la vida cotidiana en esta ciudad, no da más. Es decir, no se puede vivir así. Pero eso... Somos caminos mundiales en caos. Y nuevamente, o sea, es que pasa que las políticas, hay políticas que generan desconcierto y desunión. O sea, fácil es hablar con las mancomunidades. Las mancomunidades ahora están robustas. Es decir, somos cuatro. Lima Este, Lima, Lima Centro, Lima Sur y Lima Norte. Que el alcalde nos convoque y tengo entendido que ya nos va a convocar. Y así trabajemos, no fraccionadamente y no egoístas. Con visión integral. Muy bien. Álvaro Paz, el avarra alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muy gentil. ¡Volvemos! ¡Volvemos!